Una motivación es como la salud de un chico. Como esa herramienta también, como esa ayudita que nos dan para que las ideas se puedan volver logros y se puedan volver realidades. El programa de estímulos nos ha ayudado a poder acercarnos más a las ciudades y a tener mayor impacto. Gracias. Es un placer estar hoy aquí, en el sector cultura reunido, lanzando este portafolio del año 2019 que trae muchas novedades, muchas noticias nuevas, incremento de convocatorias. Tenemos más de 17 millones de pesos, que es lo que vamos a otorgar mediante esta bolsa de recursos. Desde que llegamos, en 2016 nos propusimos construir un portafolio del sector, porque, como siempre lo digo, todos los años, cada entidad del sector iba por su lado, ofertando becas, premios, pasantías. Y uno encontraba que realmente a las personas no les interesa mucho de dónde provengan los recursos de qué entidad, sino el campo artístico o misional cultural en donde se está promoviendo la convocatoria o a donde va dirigida la convocatoria. En música, en danza, en teatro, en artes plásticas, en apropiación del centro, en cultura ciudadana, en fin, por nombrar algunas. Tenemos este año, entonces, del sector, entre todas las entidades, 173 convocatorias que suman más de 17 mil millones. La inversión de este año, de 2019, es la más amplia o la más grande del cuatrienio y representa, para tener un margen de comparación, el 51% más de los recursos que dimos el primer año, es decir, en el 2016. Es decir, es un incremento que ha sido robusto, que ha sido, digamos, año tras año, y que este año terminamos con estos 17 mil millones. Hola, amigos de Fama, los invitamos a que participen activamente de toda la oferta que tiene el Portafolio Distrital de Estímulos para el Arte y la Cultura. 173 convocatorias, más de 17 mil millones de pesos entregaremos. No se lo pierdan. En mi caso, me corresponde anunciar los estímulos del IDARTES. Este año, tenemos para todos los artistas de la ciudad un portafolio bastante fortalecido, un portafolio en el que hemos trabajado, sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido el histórico de los estímulos que año tras año los artistas han encontrado, a cuáles han aplicado, cuáles han tenido, digamos, mayor resonancia en los diferentes sectores, y también haciendo un trabajo que nos ha permitido identificar cuáles de los sectores necesitan un fortalecimiento en alguno de los aspectos, en creación, en investigación, en pasantías, para ir logrando llegar a un portafolio como el que tenemos hoy, digamos, en el cual las diferentes artes, música, literatura, artes escénicas, artes plásticas, artes audiovisuales, pueden, digamos, ya ofertar, digamos, una serie de estímulos mucho más parecidos. Tenemos tres convocatorias para tres estímulos que hacemos con el Teatro Mayor, por un valor de 233 millones de pesos, también una beca de creación multidisciplinar en mediano y gran formato, ambas para presentarse en el Teatro Mayor, y una de creación infantil que se realiza en el Teatro Estudio. Esta es una beca que hemos venido y estamos trabajando todos los años, es muy interesante, porque algunas de las creaciones se presentan en el Teatro Estudio, otras en el Teatro Mayor y en el Teatro Orgelíez El Gaitar, y pues eso abre de nuevo la oportunidad para que los artistas piensen en esos grandes formatos. Hola amigos de fama, soy Juliana Restrepo, la directora del Instituto Distrital de las Artes, estamos hoy en el lanzamiento del portafolio Distrital de Estímulos, que este año trae nuevas oportunidades para todos los artistas de la ciudad, para los músicos, para los escritores, para los artistas, bailarines, para quienes hacen artes escénicas, para quienes están dedicados a las artes audiovisuales, entonces esperamos que a partir de hoy todos ingresen al sitio web de la Secretaría de Cultura y busquen en el portafolio Distrital de Estímulos cuáles son esas oportunidades que la Alcaldía de Bogotá viene para ustedes. Este año tenemos desde Olidartes 113 estímulos, 17 de ellos son nuevos, entonces esperamos que muchos de ustedes propongan, vengan con todas sus propuestas, con todas sus nuevas ideas para seguir fortaleciendo este sector de las artes en Bogotá. Hola amigos de fama, soy Juan Carlos Adrián Zeyn, director de programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Los invito a consultar las bases de estímulos que tiene la Secretaría este año, en los que nosotros nuevamente, junto con el Teatro Jorgelí de Sargaitán, los invitamos a participar de los estímulos que ofrecemos para la creación de artes escénicas multidisciplinar, tanto en gran formato, mediano formato e infantil. Espectáculos que además de recibir un estímulo económico, se estrenan y se presentan tanto en el Teatro Jorgelí de Sargaitán, como en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Más recientemente en el BRONS se hicieron creativos con este gran proyecto, que se desarrollan muy ciertas acá, en esta activa zona del BRONS. Una nueva beca muy importante que tenemos y quiero resaltar, es la beca María Cecilia Ciazúa, la apropiación social del centro histórico Bogotá, María Cecilia fue una persona muy importante, la feuda muy importante para el sector cultura, que llegaron a nuestra campana e hicimos hacer un homenaje alrededor de temas que para ella eran muy especiales, que eran el centro Bogotá y las artes. Y precisamente esta invitación es para conectar la apropiación ciudadana y el cariño por el centro Bogotá, haciendo temas de investigación, reconocimiento, de vitalización del espacio público en el centro. Entonces esta es una de nuestras nuevas becas. A mí me ha parecido una experiencia muy linda, porque son personas muy dispuestas a vivir, muy dadas a transformarse. Entonces las señoras, como decía Viviana, están siempre dispuestas a contar su experiencia, sus dificultades y todo el proceso que han vivido, y también dispuestas a dejar que esa semilla germine. Hola amigos de fama, mi nombre es Mónica Ramírez, soy la directora de la Fundación Gilberto Alzante Vendalla y quiero invitarlos a todos a que se presenten a las diferentes convocatorias del programa de Sistema de Estímulos y a las de la Fuga, que están buenísimas de este año. Con el tema del patrimonio inmaterial, entonces cuéntenos un poquito cuál será el énfasis de este año desde esa perspectiva, Mauricio. Sí, efectivamente, desde el patrimonio queremos contar las múltiples, ver el patrimonio en el sentido más sano, que tradicionalmente es antes del patrimonio como algo material y en general lo que se entiende son las casas antiguas de Bogotá. Hemos trabajado muchísimo, dedicamos al Instituto por el patrimonio inmaterial y este año coinciden con el Comité del patrimonio inmaterial de la UNESCO, pero es que estamos avanzando muchísimo y vamos a hacer un gran énfasis precisamente en becas de investigación, por ejemplo, vamos a tener más sobre el comercio tradicional en el centro de Bogotá. Estamos haciendo un gran estudio sobre lo que llamamos tiendas con memoria. Estamos hablando de las farmacias, las artrerías, las hondelerías, las librerías, las pastelerías históricas. Creemos que este es un momento propicio con todo lo que está haciendo esta alcaldía por la recuperación del centro, de reconocer los saberes, de reconocer los oficios y de preservar de alguna manera estos negocios que le dan una identidad única al centro de Bogotá. La Merced para nosotros representa el verdadero espíritu del modernismo del principio del siglo y es una de las primeras expansiones que tiene el casco urbano de Bogotá. Es una derivación de ese pensamiento de una ciudad que no necesariamente debía ser ortogonal, sino que empieza a tener una búsqueda de unos espacios públicos más amables, de la existencia entre jardines, de una relación distinta entre la calle y la vivienda y bueno, de nuevas formas de habitar la ciudad. Hola amigos de fama, hoy estamos presentando nuestro portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura a las entidades adscritas y desde el Instituto de Instituto de Patrimonio. Soy Mauricio Uribe, el director. Queremos presentar un portafolio muy amplio de continuidad de muchas becas de investigación que hemos hecho durante los últimos años sobre aspectos del patrimonio. En su más amplia acepción, queremos hablar del patrimonio material, pero esta vez vamos a hacer un énfasis por el patrimonio material. Vamos a trabajar por los saberes tradicionales de las localidades, por los negocios históricos del centro histórico y por los saberes también de las comunidades y los grupos poblacionales de voluntad. Las convocatorias del sector a entrar a la página de la Secretaría y a todas nuestras instituciones porque seguro encontrarán una convocatoria para nuestra magistrada Cité. Lo mejor que me ha dejado este estímulo es la recompensa al trabajo, la recompensa a la disciplina, ya casi 10 años de estar dedicada a esta profesión. Es muy rico las palabras de las personas, cómo acogen todo esto del premio, de los conciertos. Hola amigos de fama, soy Sandra Melún, la directora de la Orquesta Pilarmónica de Bogotá. Hoy estamos aquí en la Secretaría de Cultura porque estamos lanzando el portafolio de estímulos de la ciudad de Bogotá, donde todas las entidades de cultura estamos contando todas las oportunidades que tienen ustedes, artistas de la ciudad, para presentarse en música, en danza, en artes visuales, en patrimonio. Por favor entren en la página de la Secretaría de Cultura para que conozcan las nuevas oportunidades que hay en la ciudad de Bogotá. Hola amigos de fama, mi nombre es Paola Leguizamón, soy mecho soprano, fui la ganadora del premio de canto Ciudad de Bogotá en la versión 2018 y quiero invitarlos a todos para que estén súper atentos de todas las convocatorias que el distrito tiene este año. Hay muchísimos premios, son pendientes, conectadísimos y presentarse a todos. orientado hacia que el ciudadano pueda disfrutar del evento teatral y pueda tener una mejor apreciación de las artes vivas. Alcaldía de Bogotá y toda la día feelingos, alcaldía de Bogotá coming backse society Gracias.